Todos celebramos la firma del Acuerdo de Paz, pero también sabemos que la implementación es un reto enorme. Una de las tareas pendientes del acuerdo era promover el diálogo entre excombatientes, comunidades de zonas afectadas, la ciudadanía, el gobierno y varias organizaciones sociales para promover la reconciliación, definir una visión compartida y la manera concreta en la que íbamos a construir y vivir en paz. A través del proyecto Ambientes para la Paz, logramos acordar esa visión compartida y queremos contarles los avances que surgieron. El trabajo lo hicimos en ocho zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y los conflictos ambientales. Allí promovemos la reincorporación de quienes abandonaron las armas apostando por el Acuerdo de Paz, así como la reconciliación con las comunidades locales, el fortalecimiento de sus procesos organizativos, el trabajo con la institucionalidad y la conservación del ambiente. Para realizar esta labor fue clave el trabajo conjunto en múltiples encuentros con la comunidad. ¿Cuál fue el resultado de implementar una visión compartida para la construcción de la paz? Primero, definimos que era esencial fortalecer el tejido social, la reconciliación y la reincorporación comunitaria a excombatientes. Para este propósito logramos juntar a 42 organizaciones campesinas, étnicas, juveniles, de mujeres y reincorporados. Juntas, definimos el camino para el desarrollo sostenible del territorio, buscando mejorar la educación, tener oportunidades de ingresos amables con el ambiente y apostar por la resolución pacífica de conflictos socioambientales como la deforestación. También garantizamos la participación directa de mujeres y jóvenes en todos nuestros espacios. El segundo punto fue promover la autonomía económica y social de las comunidades, fortaleciendo particularmente la economía solidaria. Así logramos 20 iniciativas productivas sostenibles que han brindado la posibilidad de generar ingresos y bienestar para las comunidades y las personas reincorporadas. Nos referimos a granjas agroecológicas, proyectos apícolas, piscicultura, viveros, huertos medicinales, ecoturismo comunitario, entre otras alternativas, que han promovido la conservación de bosques y la reducción del impacto ambiental. Todos estos son logros muy especiales pues han ayudado a transitar hacia modelos productivos más amigables con la naturaleza y más incluyentes. La apropiación social y económica del territorio a través de procesos de educación ambiental fue el tercer punto de acuerdo. Así hemos brindado formación técnica de 60 personas en sistemas agropecuarios ecológicos, 26 en administración de empresas solidarias y 92 en operación turística local. Todo esto generando condiciones para que la formación sea en los mismos territorios y que tenga acompañamiento de campañas ambientales con niños, niñas y jóvenes, algo que complementamos con la capacitación administrativa y financiera en 20 organizaciones de economía solidaria que recibieron asistencia técnica y empoderamiento productivo. El cuarto punto, monitoreo y restauración de bosques. A través de estrategias concertadas con instituciones ambientales se conformaron equipos de monitoreo de bosques, de su flora y de su fauna, en el que los excombatientes y las comunidades definieron el camino para realizar este acercamiento científico a su territorio. También hicimos tres pilotos de restauración forestal a través de la siembra de árboles nativos y productivos y logramos proteger zonas para que el bosque se recupere a sí mismo. Finalmente, el quinto eje de este programa, la gobernanza ambiental y la prevención y resolución pacífica de conflictos socioambientales. Hubo tres agendas territoriales y una regional, con la participación de 1.357 personas y 42 organizaciones. Estas agendas se realizaron para el reconocimiento comunitario de los territorios, considerando las alternativas de desarrollo y la resolución de conflictos socioambientales articulados con la institucionalidad. Para esto, se abrieron cinco espacios de diálogo y concertación. Estos son, pues, los resultados tangibles. En total, 6.638 personas se beneficiaron directamente de estas iniciativas. Pero a largo plazo, lo que se construyó con el trabajo con la comunidad fue una agenda propia de los territorios, su forma local de dar respuesta a la pregunta ¿qué hacemos con la paz? Donde, a manera de conclusión, resultaron centrales el liderazgo conjunto de hombres, mujeres y jóvenes en la educación, la economía solidaria y sostenible, el diálogo para resolver conflictos y, sobre todo, en la protección del ambiente. Somos conscientes de que esto no acaba aquí. La única salida para lograr una paz sostenible es el diálogo y la implementación de lo acordado.